Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Cívicos cruceños se declaran en emergencia ante citación a Rómulo Calvo. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Ante la citación del presidente cívico cruceño Rómulo Calvo para declarar por un caso de corrupción, el Comité Pro Santa Cruz y los 24 sectores que lo componen se declararon este sábado en estado de emergencia. Los 24 sectores, que comprenden la entidad cívica con sus más de 300 instituciones, nos declaramos en estado de emergencia ante la presión del gobierno de aprender a nuestro líder cívico, dice el comunicado. Calvo fue citado a declarar ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz por una demanda interpuesta por el diputado del Movimiento al Socialismo, Hernán Hinojosa, quien denunció al cívico por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, contribuciones y ventajas ilegítimas del servidor público, además de ejercicio indebido. Asimismo, los cívicos perdieron a la población de esa región estar alerta ante la nueva arremetida judicial por parte del MAS, que haciendo uso de la justicia intenta implantar un régimen dictatorial y someter al país a un sistema totalitario. El diputado del MAS indicó a Calvo de haber causado un daño económico a la alcaldía cruceña cuando ejerció como burgomaeste, además de ganar sueldos en asistir a la Caja Petrolera de Salud para la prestación de sus servicios. Rechazan persecución. En ese contexto, la organización política, creemos, rechazó la persecución a los dirigentes cívicos y cuestionó la doble moral del gobierno a la hora de realizar una marcha por la democracia y a la par que esté ejecutando una cacería política en el objetivo, el derecho a la protesta. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video, un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. El abogado Martín Camacho, uno de los abogados del presidente cívico, confirmó que fueron citados formalmente y se van a presentar, pero también anuncian persecución política contra Rómulo Calvo. Bueno, ha sido notificado uno de los procesos que le ha iniciado los diputados del movimiento del socialismo, específicamente en el proceso del diputado Hernán Hinojosa, que es por ejercicio indebido a la profesión y incluimiento de deberes. Ha sido citado para el lunes a las dos de la tarde y, bueno, se va a presentar Rómulo con sus abogados y vamos a prestar la declaración que sea necesaria para aclarar esta irrisible, o risible más bien, denuncia. ¿Qué denuncia? Eh, ejercicio indebido a la profesión. Este señor Hernán Hinojosa, que seguramente no debe ser natural de Santa Cruz, no debe conocer Santa Cruz, dice que Rómulo Calvo no es médico. Ahora, para su información, Rómulo Calvo no solo es médico, es un especialista en proctología que tiene más de trece años de estudio. No causa preocupación de parte del Ministerio Público, porque entendiendo que el Ministerio Público invoca la verdad material en todo momento, una verdad material pues y conocida por cualquier habitante de este departamento de que Rómulo Calvo es médico, y no solo que es médico, que es proctólogo, todo presionado por el diputado del Movimiento del Socialismo, Rolando Cuellar, a quien pues le decimos primero responde a él de sus procesos, ¿no? Eh, él también tiene casi catorce procesos, hasta uno de, de violación, si no me equivoco, en una provincia. Bueno, pero ¿qué dice el diputado del MAS, eh, Jauregui? Desde la Ciudad de La Paz ha pedido de que Rómulo Calvo sea, eh, investigado con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz por enriquecimiento ilícito, por estar percibiendo, eh, salarios sin trabajar, sin cumplir su profesión. Además, el diputado Jauregui ha pedido a los directivos de la caja petrolera también iniciar un proceso contra el líder cívico. Caso contrario, también ellos serán demandados. Finalmente, Jauregui pide que Rómulo Calvo, eh, dentro de la investigación y este proceso, llegue a tener una sentencia de diez años de cárcel. Luego, está consciente que ha cometido un delito. Percibir recursos por un trabajo que no se ha desarrollado, se adecua a los contenidos del enriquecimiento ilícito que está sancionado por la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. En el acápice que corresponde al enriquecimiento ilícito, el artículo 27, sanciona este tipo de conductas, las que acabamos de conocer por parte del señor Calvo, y el cuantum de la pena está fluctuando entre los cinco años a diez años. De la misma manera, en la proporción de que el responsable de la caja petrolera no active los mecanismos jurisdiccionales que permite la norma, es decir, el código de procedimiento penal, el código penal, con relación a los tipos penales que le acabo de señalar, la administración también estuviera cometiendo un otro delito, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Es decir, de más activar los mecanismos que están vinculados al código penal, los administradores de la caja que no hicieron observancia de lo que le acaba de señalar, tendrían que ser también objeto de una investigación y un correspondiente proceso. Vamos a ir con una nota del mediodía, es la nota número dos, por favor, del diputado Hinojosa, Hernán Hinojosa, quien es el que ha interpuesto la demanda contra el presidente cívico Rómulo Calvo por presidir salarios sin cumplir sus funciones como médico de la caja petrolera de salud. El diputado Hinojosa ha pedido a los médicos, al ente colegiado, no defender a un corrupto. Pide más bien que se sumen a este proceso porque Rómulo Calvo tiene que defender ante la justicia todas estas denuncias de estar trabajando, de no asistir a sus obligaciones como médico y más bien estar presidiendo y cobrando jugosos sueldos sin cumplir con sus fuentes de trabajo en la caja petrolera de salud. Queremos aclarar al pueblo cruceño que de ninguna manera se está ejecutando ninguna persecución, más al contrario Rómulo Calvo tiene denuncia y cuenta pendiente con la justicia, por lo tanto él tiene que ir a declarar como cualquier ciudadano, porque él es corrupto, porque él ha ido a trabajar pero no ha ido a marcar, por lo tanto ha percibido 24 mil bolivianos de manera mensual, eso tiene que ir a responder ante la justicia. No es persecución, que vaya a declarar ante la justicia, que vaya a comparecer ante la justicia. Por supuesto que si él está buscando palestras políticas se está victimizando de alguna otra manera. La institución que es comité cívico no amerita tener esa clase de personas o esos prontuarios con esos antecedentes, no amerita. Este señor es corrupto, como lo hemos denunciado, él tiene que ir a comparecer ante la fiscalía departamental. De manera mensual ha percibido durante el golpe de estado, durante la gestión de la señora Yanine Áñez, en ese lapso, no ha ido a marcar, no ha ido a trabajar, pero sin embargo ha percibido 24 mil bolivianos de manera mensual. Entonces eso tiene que saber el pueblo boliviano. Yo quiero llamar a los hermanos médicos, que muchos los respetamos nosotros de alguna u otra manera, y respetamos su movilización, pero que no vayan a proteger, son corruptos, que no vayan a proteger a ese individuo que realmente ha hecho daño económico a la caja petrolera. A eso no representan. Me daría vergüenza a mí estar defendiendo a un corrupto. Me invitamos a los hermanos médicos que vayan a trabajar, que hay que vacunar a la población cruceña. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.